Vaquita, como si lo que hubiésemos mencionado, como si lo que mencionamos hubiese sido poco, atención chicas, hay más actividad deportiva. Hemos puesto en la primera placa el calendario internacional de los grandes acontecimientos más del campeonato de primero, pero hay más, porque están los equipos cordobeses, por ejemplo mañana, Bocos Unidos de Corrientes y Esportivo Belgrano, que lo podemos ver también por televisión, en el marco de la B Nacional. A las 8 de la noche, vamos con mi amigo el doctor Zabac al Monumental de Alta Córdoba, porque el instituto va a recibir a Independiente Rivadavia de Mendoza, partido chivísimo, clave para institutos que necesitan ganar sí o sí. El próximo domingo, a las 3 de la tarde, Esportivo Las Parejas, es un hecho histórico para esa localidad de Santa Fecina, ahí nació, por ejemplo, Jorge Valdano, ahí nacieron los Zonegas, va a recibir a la representación de Club Atlético Talleres, partido que vendrá a Córdoba, televisado por Show Esport. Y el domingo mismo, 9 y media de la noche, Unión, en el Estadio 15 de Abril, en el Estadio Tatenga en Santa Fe, va a recibir a la representación de Club Atlético Belgrano, esto lo tenemos que incorporar al menú que dábamos en el comienzo del show de esta viernes. Bueno, tomá mate, ahí tienen, si faltaban algunas actividades después, tomá mate, para llenar algunos. Bueno, Evelyn, cumplimos.